Bueno, les presento a Lisa, ella es una joven venezolana que está en nuestro país hace poco más de un año y hoy vinimos a conocer dos emprendimientos que ella generó. Uno de ellos justamente es la arepa. Lisa, ¿qué son las arepas? Las arepas es un plato típico venezolano, todos los venezolanos crecimos desayunando arepas. Está hecho de una harina de maíz precocida, el cual es libre de gluten, y lo puede comer cualquier persona porque es como una masita bien liviana, bien delgada, bien fácil de manejar y se asa o se frita. Es lo que estamos viendo acá, que Andrés va a enfocar ahora, está enfocando. Sí, exacto. Estas son las mini arepas o las arepitas que son más que todo como para una entrada, una picada y después tenemos lo que es la arepa grande, que normalmente un venezolano puede desayunar hasta dos arepas. ¿Y cómo fue la repercusión de tu emprendimiento en Argentina? ¿Por qué decidiste hacerlo y cómo se está yendo? Bueno, es muy cómico porque estábamos en una fiesta de un cumpleaños de una amiga, Diana Montilla, muy querida, y ella me dice, bueno, quiero hacer una fiesta, quiero tener un plato típico de Venezuela que me ayude a recordar mi país, porque en Venezuela es muy común ver este tipo de platos en fiesta. Entonces yo le digo, bueno, yo te ayudo, entonces yo cociné, armé todo, no sé qué más y lo otro, y el día de la fiesta, de la reunión, está obviamente personas argentinas, sus amigos, y la gente empezó a probar y empezó a preguntar de quién había cocinado. Entonces todo el mundo dice, bueno, yo cociné, yo cociné, y como que, ay, sí, qué bueno, y las salsas, y por qué no lo vendes, yo te compraría. Entonces yo dije, bueno, ¿será o no será? Entonces, bueno, dije, ¿será? Te aperto el lampar y te dijiste, esta es la mía. Sí, exacto, y bueno, así fue que surgió, yo dije, vamos a intentarlo, ¿por qué no? ¿Qué puede pasar? Así que, bueno, acá estamos ya con la arepa un poquito más organizado ya. Vos recién decías que ustedes en Venezuela suelen desayunar, y nosotros argentinos vamos a cenar con una arepa. Sí, porque si yo abro en la mañana, nadie me va a comprar, porque, bueno, indiferentemente de que aquí hay venezolanos radicados en Río Cuarto y en toda Argentina, no es el target que, o sea, tengo que venderle a los argentinos, no le puedo vender nada más a los venezolanos. Entonces yo opté por hacer los cenas, y bueno, digamos, ha funcionado, porque quedan satisfechos, eso todo bien. ¿Uno puede elegir de qué rellenarlos, digamos, cómo hacer el relleno? Sí, yo tengo aproximadamente ahorita 16 rellenos, o sea, es mucho, la gente tiene para elegir cómo no tienes ideas. Mira, por ejemplo, este se llama la pelúa, este se llama la cifrina, este es de carnes mechada, este es la catira, la de pollo. ¿Y qué tienen más o menos? Porque con los nombres no estás dando ninguna pista, Liza, así que contanos un poco qué tienen. Sí, perdón. Bueno, el pollo es un pollo desmenuzado, normal, y después tenemos lo que sería la catira. La catira es el mismo pollo desmenuzado, pero con queso, porque en Venezuela la palabra catira significa rubia, entonces, claro, el pollito como tiene su toque amarillito, ahí le sale rubia. Después tenemos la pelúa, más o menos muy parecido a lo que es la catira, es decir, es la morena cuando se coloca en el caballo así, tipo amarillito, bueno, por eso es que sale el nombre. Y la cifrina es una chica en Venezuela que es muy coqueta, muy cheta, como ustedes le dicen. Entonces, bueno, el relleno es de pollo, palta, mayonesa, y cuando se le coloca el queso amarillo se llama la cifrina. Y después tenemos... Más grandes. Claro, que es la reina de la casa, le decimos nosotros, que es la reina pepiada. La reina pepiada es el mismo relleno de la cifrina, pero solamente lleva palta arriba. Yo me la juego que mi compañera Paula Esteco le encanta esa con palta. Sí, sí, es muy solicitada, porque escuchan palta, entonces como que, guau, es rica, la palta es rica en todos lados, que no le gusta. Magui. Y este tipo de niños... Sí, Pauli. No, que recién no me escuchabas, pero sí, estaba así como desesperada, para que enfoque bien esa de palta, porque es un espectáculo, y preguntarle un poquito más de la historia a Lisa, ¿no? ¿Cómo es que está aquí? Y desde Venezuela viene para aquí, que nos cuente un poco. Bueno, Lisa, contanos, obviamente, un poco de tu historia, digamos, ¿cómo llegaste a Argentina y particularmente a Río Cuarto? Bueno, yo emigré en el 2015 de Venezuela, estuve viviendo en Ciudad de Panamá durante tres años aproximadamente, y ahí, obviamente, uno hace vida, conoce amigos y todo el tema. Conocí a dos panameños que se vinieron a estudiar veterinaria en la nacional. ¿De Río Cuarto? No, no, son panameños, pero estudiaban acá en Río Cuarto, exacto. Porque en la Universidad Nacional de Río Cuarto, si yo no estudiaba acá veterinaria. Exactamente. Entonces, yo estaba un poquito abrumada con la situación de Panamá, como que ya no me quería quedar allí, entonces, bueno, ellos me dijeron, mira, nosotros estamos en Argentina y estamos en Río Cuarto. Me hablaron acerca de la ciudad, yo la investigué, vine, conocí, y dije, bueno, me gusta y pues me quedé. Recién nos decía, Alicia, además, que Río Cuarto es una ciudad bastante parecida a tu estado en Venezuela. Sí, es muy parecida a mi estado natal, porque mi estado natal es agricultor y ganadero, y Río Cuarto es agricultor y ganadero, entonces, digamos que me pude adaptar muy fácilmente. Creo que por eso fue que más me gustó y me sentí como medio, no sé, acogedora en mi casa. O sea, obviamente no es lo mismo, pero uno opta por buscar algo similar. Y vos estás ahora, por ejemplo, con el tema de la comida. ¿Encontrás muchas similitudes o diferencias respecto a tu país, a tu casa natal? Sí, muchísimas. En el desayuno, en cómo tomarse un café, en cómo almorzar, en cómo cenar, en los postres. Por ejemplo, acá tengo el arroz con leche, y nosotros lo hacemos diferente a como ustedes lo hacen. Yo probé un arroz con leche argentino y es como un agua con leche. Nosotros lo cocinamos, le colocamos tres tipos de leche, arriba canela y arriba leche condensada. Entonces, es todo muy diferente. ¡Ay, más poderoso! Y además de las comidas, digamos... Sí, 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 tenemos un arroz con leche potente, diríamos nosotros. Y tres leches, dice Elisa. Pero además de las comidas, ¿qué te pasa con la forma de relacionarte con las personas? ¿Qué diferencias o similitudes encuentras respecto a tu casa natal? Bueno, para poder comunicarme, primero, al principio cuando hablaba con alguien, me acuerdo que estaba recién llegada a Río Cuarto, la gente se me quedaba viendo así como que, no te entiendo, no te estoy entendiendo. Entonces, claro, nosotros hablamos un poquito rápido y las palabras no son las mismas. Por ejemplo, si yo tenía una cosa de basura, yo le decía, bueno, ¿me lo puedes botar? Y ellos se quedaban en qué, ¿votar qué? Tirar, me decía. Y yo, sí, sí, tirar. Entonces, digamos que tuve que volver a reaccionar el cerebro en palabras, porque yo tenía palabras panameñas, tenía palabras venezolanas y ahora palabras argentinas. Entonces, sí me costó un poquito, como que utilizaba muchos sinónimos. ¿Hay una palabra que hayas adoptado mucho, que te encante, que descubriste en Argentina? ¿Deciste palabra, me encanta? No, a ver. ¿O una que uses muy a menudo, así con tu grupo de amigos o algo? Che, boludo. Claro, típica. Sí, sí, típico, es normal. Esa es la que hemos escuchado y bueno, creo que la que más rápido se me pegó, porque es como que sí, no sé qué, y se utiliza para todo, así que yo dije, bueno. Lisa aprendió rápido, entonces. Bueno, y lo último, como para ir cerrando, contanos de tu familia, digamos, ¿dónde están? Bueno, mi familia, mi madre y mi hermano mayor están en Perú. Mi hermano está con su novia y mi mamá está sola. Y mi hermana está con el esposo en Ciudad de Panamá. Entonces, a mí en Venezuela no me queda nadie. Y yo estoy acá. Estamos acá. Y se comunican por WhatsApp, hacen videoconferencias todos juntos. ¿Cómo es una relación mediatizada? Sí, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama La Familia. Constantemente lo estamos llamando. Mi hermana hace poco viajó para Perú, entonces, digamos, estuvieron los tres juntos. Faltaba yo, nada más. Y, bueno, mi meta es que mi mamá pueda venir seguida a visitarme. Y ayudarnos a hacer una arepa, que seguramente ella debe tener también otra receta. Sí, mi mamá tiene una sazón, que no te digo. Bueno, Lisa, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu emprendimiento. Magui, 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 Magui. Magui, Magui, Magui. Atenta, Magui, porque yo quiero que pruebes alguna. Ah, yo sé lo que me viene. Sí, por supuesto. Vos sabés que esto es así. Siempre le toca probar a Paco. Ahora tenés la suerte de que te toque a vos. Ah, bueno. Genial. Así que, ¿cuál vas a elegir? Voy a tener que dejar... Ey, yo voy a elegir el que te gustaba a vos también, en la parte. Ah, qué bueno. Pero es muy grande. Pero como me era, no. No, no importa. Me la regala, me la regala. Se la lleva. Voy a tener que dejar el micrófono en algún lugar. Claro, que te lo tenga ella. Dice que lo voy a tener. Yo voy a hacer la experimentación. Dale. Y tienes que probar los tequeños, que son unos deditos de queso. Ah, qué bueno, completo, Magui. Sí. Como tú quieras, pruebas los dos también. Me encanta cómo habla. Me encanta. Como tú quieras, Magui. Muy bien. Señoras y señores. Dale, es grande, con toda la palta. Vamos. Qué rico. Muy bueno. Bravo. Lizangela Acevedo, la creadora de la arepa que está en Río Cuarto. Está en comida venezolana. La cara lo dice todo. Sí, por supuesto. Mientras tanto, la podemos ubicar por redes, ¿no es cierto? Sí, qué buena. Así es, por Instagram ella te contesta todas las consultas. Ella dice que la forma de vender hoy es en las redes sociales. Así que, Lisa, te responde todo lo que vos quieras saber por redes sociales. Bueno, lo que no comas me lo traes Magui. Gracias. Dale, dale. Les mandamos un paquetito de venezolano para la gente del canal. Gracias. Un abrazo para Lizangiel.